Has cambiado el lamento, la aflicción En melodía que alegre el corazón Hoy levantamos un nuevo canto Tú cambiaste nuestro corazón Por amor Por amor En el camino Tropezamos al andar Más por tu gracia Nos regreses a tu hogar Tú nos levantas Tú nos abrazas Y guías nuestro caminar Por amor Por amor Él descendió Y renunció Dejó su trono Vino a traer salvación Él se entregó Su vida dio Pagó Pagó el precio Por amor Por amor Por amor Por amor Oh 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 Amor, anhelo el día que tu rostro pueda ver Mira a los ojos del que rescató mi ser Eternamente estar presente ante el rey que pudo montrigo Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor Por amor